Saltan 5 y hay uno aqui en el auto y hay otro culio alla Disparando a Luan en el auto No se si me ve Luan, creen que me ve? Puta paro, es justamente al lado mio Buena se que se que lao miyan Oh, me atropelló con un roto, conchero raro No te crees, güey, yo tengo que ir a esa, güey Ah, güey, me atropelló Cagué Ya, bueno No, yo, sacé un bag y un ticket de mystery Todo eso para eso, güey Oh, no, güey Ay, lo, y al culiao, no se caiga el auto, güey Que, que, a macho, un raro, no solo Oh, no, güey ¿Dónde está? ¿Está ahí perfecto? ¿La cagaste? No sé, me dio miedo Pensé que el gaso iba a estar ahí Y dije, se puso muy chico El círculo, me asusté Saludos a TheRio que me están ajusteando Por un viewer, buena Ya vamos Yo estoy listo para buscar